Un adolescente de 15 años de edad fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de su profesor de computación. El presunto responsable, Carlos Federico N., de 57 años, con engaños, la llevó a su oficina, ubicada en la colonia Fobis de la Rosita. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre, luego de que la víctima se graduara del ciclo escolar 2023-2024 de la Escuela Secundaria General Nº 8 de Torreón. Carlos Federico contactó a la menor por teléfono y con el pretexto de revalidar unas materias, la llevó a dicho lugar en su automóvil. Fue ahí donde bajo amenazas cometió el presunto abuso. Los padres de la menor al enterarse de la situación decidieron confrontar al presunto abusador. El profesor le mandó mensajes a la víctima para que fuera a recibirlo sola al Aeropuerto Internacional de Torreón. Fue esa oportunidad que aprovecharon para verlo cara a cara y lograr que lo detuvieran el miércoles 2 de octubre. Sin importar las amenazas e intimidación, los padres de la joven interpusieron su denuncia ante la Procuraduría para niños, niñas y la familia de Coahuila. Ya se realizó la primera audiencia y actualmente el profesor se encuentra detenido en el Cerezo de Torreón. Ahora familiares de la menor piden todo el peso de la ley contra el presunto responsable, pues además del abuso que dicen cometió, existe otra cuestión que les preocupa. Y es que supuestamente no es la única víctima de esa secundaria y además había cámaras donde sucedieron los hechos. La próxima audiencia se realizará el miércoles 9 de octubre. Los padres de la presunta víctima exigen justicia y que también el sujeto no regrese a dar clases, pues supuestamente fue cambiado a la secundaria general número 17 de Villas Universidad. Llegando al domicilio la mete y le cierra la puerta, le dice en ese momento que le va a quitar su virginidad, que ya no se va a ir de ahí. Ah, sí, porque la amenaza que si no hace eso, pues que su hermano se encuentra ahí en la escuela y va a actuar en contra de él, que lo va a matar. La niña, pues por temor se queda callada y hasta el día lunes que le empieza a mandar mensajes, pues acosadores, nosotros nos damos cuenta. Pues la cita el día martes le manda mensaje diciéndole que la espera el miércoles a las seis y media de la mañana que llegue de México, porque andaba en lo del partido de Morena. Nosotros acudimos ahí al aeropuerto, lo confrontamos, lo pedimos el apoyo de seguridad pública y pues fue detenido. Pero a cuestión de eso estuvimos reciendo amenazas por parte de él de que no sabemos con qué nos estamos metiendo, que era una persona muy poderosa en cuestión políticamente. Que se haga justicia, que si alguien más es víctima de esta persona, que se nos una, que van a contar con nuestro apoyo para que esto no quede impune. Me han dicho que no es la primera vez que pasa esto, pero que los papás de las niñas tienen miedo a poner la denuncia. Comentó mi hija en su declaración que el sujeto cuando le subió a la recámara tiene cámaras, tiene reflectores, tiene una computadora así enfrente de la cama. Tenemos miedo por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestros hijos, porque nos amenazó de muerte.